vamos eh esto empieza vamos combat leaders oh que miedo me ha dado ojo la escapatoria buena reincorporación eh buena reincorporación los que estaban en la escapatoria ese señor muy bien hecho bueno buen comienzo eh buen comienzo si señor uff como sobrevira esto tío que cuidado hay que tener con el acelerador tío el paso por Ascari se va muchísimo el morro del coche vaya drift tío madre mía de mi vida hay que ser muy progresivo con el acelerador de este coche tío es una locura encima aquí no se ve ni una mierda eh es que no se ve nada en esa curva tío no se ve nada tío es muy fácil ese largo porque no no se ve nada bien ni la curva ni las referencias tío la virgen ha frenado muy bien Martín tío y lo tengo pegado no sé si es Martín o Blas creo que es Blas no sé si es Martín te ha descalificado Edu y eso ¿y cojones? se me ha escapado mal eh está empezando a ir fino mar me tengo que entrar a Martín no era Martín entonces es que la tabla de posiciones tarda mucho en actualizarse tío este horario da mucho miedo la primera chica al tío pierdes mucho la referencia de todo de dónde estás de la frenada y de todo haz un huevo de reflejo en la en el cristal delantero se me mata tío hay que ser muy suave igual acelerador tío o más lejísimos ya es que ya empieza a estar más pendiente de Martín que de avanzar hacia mar y claro ahí ya lo tenemos complicado y claro no 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 si Bastante distancia son los de atrás ahora mismo. Lo echamos al fallo ahora. Aunque está ahí, está cerquita. Vamos. A ver, mi mayor miedo es la primera frenada, sobre todo porque Martín la hace infinitamente mejor que yo. Es la parte más complicada. Tengo un poco de distancia ahora. Lo que le cuesta al coche meterse en la curva, parece que lo tiene súper frenado y le cuesta muchísimo. Vale, ¿ves? Martín muy pegado, tío. Frena ahí mucho mejor que yo. Frena más tarde y mete el coche en curva perfecto. Lo cojo bien, ¿eh? Retiene, retiene. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Chapa, chapa! ¡Chapa, chapa! ¡No! Se ha quedado atrás, tío ¡Ah! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena aquí, eh! Hubiese sido un paralelo muy guapo, tío Pues ahí estaría Bueno, ha estado guapa esta Ha estado chula, sí señor ¡No!